mi meditación para hoy miércoles de la segunda semana de Pascua seguimos con esta este impulso esta fragancia de la resurrección la vida nueva y eso es lo que estamos viendo en los hechos de los apóstoles es realmente entusiasmante ver como Dios Padre Hijo y el Espíritu Santo sobre todo iba trabajando con ese impulso que tenían todos los discípulos especialmente los apóstoles es hermoso ver como les decía sigan proclamando sigan mostrando con palabras y con obras esta nueva forma de vivir como es esta nueva forma de vivir entusiasta sin pecado sin apegarse a las cosas del mundo que son pasajeras que no satisfacen esa felicidad tan grande que quiere el alma nada hay en este mundo que satisfaga el alma por por tanto los apóstoles y los discípulos ya con esa convicción de que la humanidad ya pertenece a Dios de que ya la guerra está ganada van con un ímpetu invencible realmente invencible no le tienen miedo a nada la iglesia católica es esa comunidad que hoy ha crecido y que nos está dejando un legado precioso de testimonios y de fortaleza y de mucha sabiduría y de mucha sabiduría y de mucha sabiduría Gracias.